Tras su gran éxito, Repertorio Español trae de vuelta a la estrella de la danza flamenca Olga Pericel, proclamada por los medios internacionales como una poderosa actuación. Ahora en Repertorio Español en Manhattan. Boletos desde 35 dólares. Reserve hoy al 212-225-9999 o en Repertorio.nic. También presentándose La Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa y el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.